Me gustaría hoy, este domingo, iniciar esta reflexión con las últimas palabras que Jesús dice. ¿A ustedes se les ha pedido de anunciar el nombre del Señor? ¿O lo que debía predicarse aquello que ha acontecido a todo el mundo, a las naciones pedir la conversión para el perdón de los pecados? Ustedes son testigos de todo esto. Se refiere ciertamente también a nosotros, aquellos que creo que hemos tenido la experiencia del resucitado también en todo este tiempo pascual. Pero hoy, de manera particular, se refiere a los niños y adolescentes, en esta jornada que estamos celebrando de la infancia y adolescencia misionera. Vean que es muy particular. Estamos hablando y mencionando de los niños, de los adolescentes. También ellos están llamados a ser testigos de la resurrección y anunciarla a todo el mundo. Si son ellos ya llamados y convocados discípulos, misioneros del Señor, evidentemente también nosotros. Alguno que ya puede decir, pero si yo soy abuelito, yo soy abuelita y no tengo este ímpetu de los niños, de los jóvenes. En realidad, la convocación a ser discípulos, misioneros del Señor, a predicar el Evangelio, es absolutamente para todos. Pero vaya nuestro saludo y nuestra compañía a todos estos niños y jóvenes que anuncian este Evangelio y que propagan por todo el mundo. La Palabra de Dios hoy vuelve a ser énfasis en aquello que ya hemos estado siendo testigos y escuchando continuamente. Jesús que se presenta y dice la paz con ustedes. Es curioso que los discípulos, que ya han hecho un camino de fe, que han escuchado el testimonio de los demás, por ejemplo, así comienza el Evangelio, dice, habiendo escuchado lo que contaban los discípulos de Maús, creo que este texto de los discípulos de Maús es uno de los más bellos que tiene la Escritura. Simplemente lo tendremos presente y recordemos. Estos discípulos, habiendo sido testigo y escuchado tantos testimonios, incluso de aquellos discípulos, viendo que Jesús se presenta, quedan atónitos, llenos de temor. Es el mismo Señor Jesús que otra vez tiene que sacarle de los miedos, de la perplejidad, de las preguntas, de los interrogantes y les dice, ¿acaso un espíritu no tiene carne y huesos? Vean, toquen mis heridas, los signos de la resurrección. Los anima otra vez a confiar. Y hermanos, es que esto es importante, porque en la vida cotidiana normalmente nos va pasando esto. Tenemos momentos importantes del anuncio, creemos, profesamos la fe, somos testigos de aquello, pero también a veces en el caminar de la vida, poco a poco, o nos vamos decepcionando, o nos vamos enfrentando a las dificultades, o vamos simplemente entrando en una rutina. Y al final empezamos a perder de esta dimensión tan profunda que hemos podido vivir. Hoy el Señor nos vuelve a animar. No teman la paz que quede con ustedes, que esté con ustedes, que permanezca con ustedes. Por eso Jesús pide algo de comer, para justamente mostrar que su presencia, su cercanía, su hábitat entre nosotros es real y verdadero. Aquel que ha sido crucificado, Jesús de Nazaret, aquel que ha vivido entre nosotros en este mundo, aquel que en cuerpo y alma ha podido caminar en nuestros pueblos. Aquel que ha caminado en nuestras ciudades, aquel que se ha acercado a nuestros pobres, a nuestros enfermos, aquel que ha sanado, aquel que ha hecho prodigios, pero aquel que ha sido crucificado, muerto y sepultado, es el mismo que hoy resucitado nos dice la paz con ustedes. Es el parácrito o el defensor, así se menciona, es sinónimo o traducción, justamente el parácrito o el defensor, y es lo que Jesús mismo nos promete en el Espíritu Suyo. Por tanto, hoy el acudir a confiarse en el Señor, a profesar nuevamente la fe, a salir de nuestros miedos y temores, a salir de nuestras angustias, a volver a reencaminarnos, a volver a animarnos, es una premisa justamente de la palabra hoy día. Coraje, hermanos míos. Y viene con un aditivo interesante la palabra, conviértanse, cambien de conducta, no entren la pasividad, crees o has creído en el resucitado, anúncialo. De hecho, eso es lo bello de los niños y los jóvenes que tienen estos eslogans, con fuerza, que ellos siempre gritan, Cristo vive, anúncialo, Cristo ha resucitado, predícalo, hazlo presente en la vida tuya. La certeza, por tanto, que el Señor nos acompaña es real. Como yo espero que ustedes sientan, la certeza también que sus pastores les acompañan. Hemos tenido la Asamblea Episcopal estos días pasados. Solo quisiera transmitirles algunos aspectos importantes de aquello que hemos podido vivir. Y en nuestro mensaje decíamos, ya como título hemos puesto, somos bolivianos, somos hermanos. Yo añadiría alguna cosita más. Somos bolivianos, somos hermanos, somos hijos e hijas de un único Padre. Y hemos dicho, los obispos de Bolivia, reunidos en la centésima octava asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana, contemplamos a Cristo resucitado que nos repite su saludo pascual para todos. La paz esté con ustedes. En su presencia gloriosa, a pesar de nuestras fragilidades, nos llama hermanos. Y nos ofrece a todos la invitación a participar de la alegría de sabernos perdonados y reconciliados con Él y entre nosotros. Vean que esto es fundamental. sabernos perdonados, reconciliados con Él y entre nosotros. En sus liagas, que no desaparecen con la resurrección, vemos la señal de los crucificados de hoy en el mundo y en nuestro país. Hemos visto los sufrimientos de nuestros hermanos. Hemos compartido la realidad que estamos viviendo. Y es otra característica que quisiera subrayar y que tomemos en cuenta. Los obispos estamos en toda la nación y cada uno lleva la experiencia y lo suyo, y por eso podemos decir que hemos visto en todas partes el sufrimiento de nuestro pueblo. En este tiempo, la causa sobre la saliente del sufrimiento es la pandemia que pone en evidencia la fragilidad de la condición humana del mundo entero. El dolor por la enfermedad, por la pérdida de seres queridos, por la imposibilidad de despedirse por el temor al contagio, va acompañado de una crisis general que ha evidenciado las carencias del sistema sanitario y que afecta todas las dimensiones y ámbitos de la persona y de la sociedad. A este dolor se suma la angustia por una creciente polarización política que provoca divisiones y la inestabilidad social y erosiona nuestras energías en confrontaciones que paralizan la construcción de un proyecto común de país y esperanzador. Esto responde a intereses particulares que en vez de servir se sirven del pueblo, ignorando las necesidades reales de la población cada vez más desamparada ante la pandemia y golpeada por la falta de trabajo y la pobreza creciente. Los hechos del pasado reciente que nos confrontaron y causaron tanto dolor y tantas víctimas han contribuido gravemente a esta situación de tensión. Es el momento de establecer la verdad de lo sucedido como paso necesario para la reconciliación y de establecer un clima de justicia y paz. Es deber del Estado proporcionar una investigación objetiva e imparcial y establecer las responsabilidades de todas las partes involucradas. reafirmamos nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas de estos días saciagos y a sus familiares ya expresada en su momento. La tarea de establecer la verdad de lo sucedido involucra directamente a la administración de la justicia que está llamada a obrar con independencia, transparencia e integridad. La falta de una justicia independiente socava las bases de la democracia y de la convivencia fraterna y pacífica. Se reconoce de forma general la urgencia de la reforma de la justicia en el país. Otra causa de preocupación es la corrupción que sigue extendiendo sus tentáculos en instituciones privadas y públicas y que causa graves perjuicios, pobreza e inequidad en nuestra sociedad. La situación es tan grave que ya se está volviendo como si fuera una cultura y modo de relacionarnos en todas las esferas. Por eso, queridos hermanos y hermanos, ante esta situación de sufrimiento, como pastores sentimos la responsabilidad de decir una palabra a la luz del resucitado que nos pide ser testigos de la vida nueva, de la esperanza y la reconciliación que nos lleven a la fraternidad y a vivir una cultura de encuentro. Somos bolivianos, somos hermanos. y como les decía, somos hijos e hijas de un único padre. Nuestra diversidad cultural no puede ser motivo de confrontación, sino una fortaleza y plataforma para caminar hacia la unidad y encontrar soluciones consensuadas a los problemas comunes. Como se ha señalado, la pandemia ha agravado también la situación de pobreza, una pobreza social que ha puesto de manifiesto la desigualdad y la parcialización y la distribución de los recursos. A este problema tenemos que responder con espíritu de justicia y de solidaridad y con instrumentos concretos como el pacto fiscal reclamado por tantos sectores y regiones del país. Pacto que sostenga una verdadera descentralización económica, expresión auténtica de democracia y oportunidad de vida digna para todos. Amados hermanos y hermanas, acogemos entonces esta palabra, la palabra de Dios, acogemos estas palabras de sus pastores, un llamado fuerte también a creer y profesar nuestra fe, a seguir siendo discípulos misioneros del Señor, una palabra fuerte de llamado a la conversión, pero que esta paz que el Señor nos ofrece se traduzca también en reconciliación entre nosotros que habitamos en este país, en esta nación. Amén.